Las peores inundaciones en más de medio siglo en España han dejado al menos 158 muertos de momento según el último balance de las autoridades que siguen buscando víctimas en poblaciones arrasadas por el agua y el lodo. La región de Valencia es la más afectada por las lluvias torrenciales que cayeron el martes y cuenta con el mayor número de muertos y desaparecidos, pero también hay víctimas en la vecina Castilla-La Mancha y en Andalucía. El gobierno advierte que el saldo irá en aumento dada la cantidad de desaparecidos. Entretanto, la emergencia meteorológica continúa. Los rescatistas rastrean el paisaje inundado de Valencia. Muchos habitantes tuvieron que ser rescatados en helicóptero en condiciones extremas. Numerosas zonas siguen sumergidas. En unas pocas horas llovió aquí lo equivalente en un año. Veículos arrastrados por el agua se amontonan en las carreteras y en las calles dan muestra de la peor catástrofe natural que ha vivido España en lo que va de siglo. Las labores de limpieza y desescombro están en marcha. Los residentes se preguntan por qué no se les advirtió con suficiente antelación de la subida de las aguas. Yo no he visto que haya venido ni la policía, ni el alcalde, ni nadie. Es que no ha venido nadie a dar la cara, a decir, oiga, que esto ha sido una cosa improvista, porque la verdad se ha dicho, esto no se espera. Sí, luego dieron ya la alarma cuando ya estaba el agua aquí. Ya no hace falta que me digan que viene la riada. Me estaban diciendo por teléfono que estaba llenándose de agua y digo, si no llueve, si no llueve, me asomo y cuando me asomo ya había un metro de agua aquí y ya estaban lléndose los coches para abajo. Y nada, me entró el agobio y ya no podías hacer nada. Empezó aquí, digo, bajo abajo a mover el coche, bajé y al agua ya estaba así la puerta. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Valencia. Desde allí advirtió de que la situación sigue siendo incierta. Trasladar a la ciudadanía que vive en la provincia de Valencia y también de Castellón, que por favor la dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa, que atiendan a todas las llamadas de los servicios de emergencia. Las autoridades españolas insisten en la prudencia tras una tormenta sin precedentes. Autoridades, expertos y población coinciden que es la dana más destructiva del siglo en España. Conectamos con nuestra compañera Cristina Cubas Blasco en Valencia. Ella misma es valenciana. Cristina, las imágenes que nos llegan son apocalípticas, son las que has estado viendo estos días. El número de fallecidos no deja de aumentar. ¿Cómo van las labores de rescate y cuáles son las mayores dificultades? Lo último que hemos sabido es que la Generalitat Valenciana ha pedido la ayuda del ejército para que ayuden las labores de rescate y también de logística porque precisamente la logística es lo que más está fallando y es que esta dana, esta gota fría, has destruido carreteras, ha destruido puentes y los rescatistas es la mayor dificultad la que tienen en llegar a las zonas afectadas y poder atender también a los sobrevivientes. Hay miles de personas que siguen 48 horas sin luz, sin agua, estando incomunicados. Y esto es algo que no se entiende. Esta ausencia del Estado es la que están denunciando. Y además los rescatistas también tienen que llegar allí para poder hacer las labores de desescombro. Sienten que allí esta ayuda todavía no ha llegado y por eso esperan ahora que también con esta ayuda del ejército estas labores de desescombro puedan empezar a comenzar. Por otro lado también otra de las labores más fuertes es la de rescatar a los cuerpos de personas sin vida porque se teme también que todavía queden muchos desaparecidos, gente que se encuentran en los coches en los coches que fueron arrastrados por las aguas. Eso lo ha dicho hoy el mismo ministro de Transporte de España que se teme que mucha gente se encuentre en esos coches que han sido llevados por las aguas y también muchas personas a las que estas riadas las pilló en la calle. A todo esto trágico se suma además, Cristina, que sigue habiendo alertas en Castellón, avisos en varias comunidades por las lluvias. ¿Cuál es la situación actualmente? Los avisos siguen. También aquí en la comunidad valenciana, en la provincia de Valencia, pero ahora se centra todo más hacia el norte de la Generalitat Valenciana. Están en Castellón, también en Tarragona, en Cataluña. Y lo que no entendemos hoy es que esta mañana había alerta roja en la provincia de Castellón y aún así se han abierto los colegios. La gente, los padres han ido a trabajar, han llevado a sus niños al colegio y sobre las 12 del mediodía ya había noticias de que había institutos y colegios inundados con niños dentro, con menores dentro. Esto es lo que no se entiende sobre todo después de la lección, la dura lección que hemos aprendido en la comunidad valenciana hace tan solo 48 horas. Me gustaría ahondar un poco más ahí, si te parece, Cristina. Se suman esas críticas a que el aviso, por empezar, llegó demasiado tarde. El Ministerio del Interior dice que la activación de esas alertas y su gestión es responsabilidad de las comunidades autónomas. ¿Qué reacciones tenemos? ¿Y asume el Gobierno autonómico la responsabilidad o quién la tiene? Lo que dice, o sea, la normativa dice que si hay alerta 2 corresponde a la Generalitat Valenciana, pero el presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón, él no asume responsabilidad. Él sigue afirmando que él hizo todo bien, pero aquí, viendo las cifras de fallecidos, hay cosas que no han salido bien. Y eso se puede decir porque el día martes había una alerta por una parte de la agencia de meteorología de la EMED. Esa alerta se fue, como dijo el presidente de la comunidad valenciana, Carlos Mazón, se fue desplazando, sí, hacia el interior de España, hacia el interior de la provincia de Valencia. Y ahí es donde tenemos, en estas zonas de Utiel y de Requena, donde empezó a crecer, a llover de una forma desmesurada. Pero claro, si llueve en el interior de España, ese agua tiene que desplazarse hacia la costa. Ese agua busca una salida hacia el mar. Y antes del mediodía ya teníamos la alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y esto es muy importante porque esta confederación advertía de que los ríos, el río Mazón y también esta rambla, esta rambla del Pollo, que es la que ha pasado, la que parte directamente las localidades más afectadas, aquí a las afueras de Valencia, hablamos de Paiporta, de Alfafar, esas son las zonas más afectadas y por ahí es por donde pasa esa rambla. Y eso es lo que decía esta advertencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que podía haber desbordamientos. Esta alerta llegó a las 12 y media del mediodía y a las 13 horas Carlos Mazón decía que la alerta pasaba, que sobre las 18 horas en la comunidad valenciana ya no habría, lo peor habría pasado y que no había alerta de desbordamientos. Y esto es grave porque lo que nos pasó aquí en Valencia es que aquí no llovía. En la zona costera no estaba lloviendo. Lo peor lo tuvimos por el agua que llegó del interior. Por eso mucha gente, como acabamos de escuchar antes en el informe que habéis puesto, la gente no entendía porque se estaban inundando si a lo largo del día apenas había llovido. Y eso es lo más grave. Aquí nos pilló a todos la primera, el primer mensaje que recibimos todos en nuestros dispositivos móviles, yo también lo recibí, fue a las 20.12. A esa hora el agua ya estaba y a esa hora la gente estaba en la calle, en sus coches, volviendo a casa, haciendo su día a día porque no habían sido informados. La pregunta ahora es, ¿habrá consecuencias políticas? Hubo negligencia porque no se avisó a tiempo. Y eso es lo que denuncia toda la gente. Cristina Cubas Blasco, muchísimas gracias por todo esto. Un abrazo. Dar la alarma cuando ya estaba el agua es de lo que se quejan mucho. Hablamos con José Luis Camacho, meteorólogo y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. José Luis, las autoridades de las zonas afectadas informaron que la intensidad de la dana se reduciría, pero lo peor estaba por llegar. ¿Crees que hay cosas que no han salido bien? Bueno, a ver, hay un tema que ha mencionado hoy en vuestra compañera, la corresponsal en Valencia, es que hay un problema, o sea, ha habido lluvias, las lluvias han sido de 300, 400 litros en una zona amplia, pero se han producido en el interior, en la zona de Colinas, una zona muy quebrada, que tienen el río Magro, tienes el Barranco del Pollo como principales cuencas, y allí se fue acumulando el agua durante muchas horas y empezó a bajar, a bajar, a bajar, y llegó a zonas en las cuales llovía muy poco, pero que la... o sea, es un problema hidrológico también. Tenemos los dos factores, la parte meteorológica y la parte hidrológica. Luego está el aviso, cómo hay que dar el aviso y lo que es los sistemas de alerta temprana, ¿no? Evidentemente que no han funcionado. No vamos a decir qué parte no ha funcionado, pero el conjunto, al final, y estamos viendo las consecuencias, no ha funcionado. Entonces tenemos que sentarnos, todos los técnicos, las autoridades, todas las personas que tienen competencia en este tema, y elaborar, digamos, lo que haga falta para que no se vuelva a repetir. José Luis, me pregunto, desde el punto de vista meteorológico, ¿se veía venir esa intensidad? Porque dicen que se veía venir que iba a ser una adena de unas dimensiones que no se conocía. ¿Lo sabían ustedes eso? ¿Se podía predecir eso? A ver, llevamos ya muchos, bueno, yo en particular, yo soy muy mayor, ¿no? Entonces he visto ya muchas danas de este tipo. De este tipo en el sentido de que tiene muchas precipitaciones, se focalizan en zonas concretas, ancladas en orografía. Recuerdo en 1989, 90 y tantos, había en varias zonas de Valencia. No tuvimos la pantanada de Tous, hubo las inundaciones de la Safor. No es algo que sea extraño al clima de la región valenciana. El pronóstico meteorológico, se sabía que esa dana era importante. Hasta ahora llevábamos muchos meses en los cuales las danas pasaban rápidas, o se quedaba en la última que tuvimos, fue en Baleares. Dimos también, hubo alerta roja, hubo avisos, no hubo ningún muerto, por cierto, en ese caso. Hubo planes que funcionaron, pero esa dana, digamos, se quedó en la zona de Baleares. Ya también dio inundaciones en zonas de Valencia, también. Y bueno, digamos que no es extraño que pasen estas cosas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que una línea de tormentas se ha quedado fija durante muchas horas. Y ha acumulado en las zonas altas de las cuencas, muchas cantidades. Estamos hablando de 300, 400 litros, y es mucho. Es excepcional, claramente excepcional. Entonces, ¿qué ha pasado antes? Estamos hablando pues hace 40, 50 años. Sí, ¿qué volverá a pasar? Pues también. Porque es el clima de la zona, es el Mediterráneo como funciona, ¿no? Entonces, sí es excepcional, se ha seguido. Pero en los avisos que dio AEMET hablábamos de que entre 150 y 180, porque es que no se puede precisar más. Sabíamos que podía ser más, había modelos que daban 300 y demás, pero eso no se puede decir, porque no tienes los elementos para afirmarlo categóricamente que puede ser. Se sabe, dimos alerta roja porque es que ya no hay más, no tenemos otro nivel, ¿no? Y ese tipo de alerta implica consecuencias, implica que la gente tiene que quedarse tranquila, es decir, que se vellaven, en pocas palabras. Me encantaría seguir hablando de esto porque me quedan muchas preguntas, José Luis, pero lo tenemos que dejar ahí. José Luis Camacho, portavoz de la ANTE, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contactar con nosotros. Seguimos en España y hablando de consecuencias pero económicas, Belén. Sí, Ana, vamos con esas consecuencias económicas de esta tragedia, sin duda, y es que las lluvias torrenciales que azotan España van a ocasionar pérdidas multitudinarias económicas. El gobierno regional valenciano prevé la aprobación de un primer paquete de ayudas de 250 millones de euros, un mínimo de 6.000 euros por afectados, que se sumarán a los 25 millones como subvención provincial para arreglar puentes y carreteras. Se prevé, además, que la Unión Europea active también su fondo de solidaridad. Imágenes aéreas de una devastación. El agua nega áreas enteras donde la gente tenía antes sus hogares o dependía de tierras de cultivo. Los productores valencianos temen haber perdido miles de hectáreas de campos y un impacto económico multimillonario como consecuencia de la dana. La comarca requenautil tiene anegadas 35.000 hectáreas de viñedo y 5.000 de almendros. Solo en los huertos cercanos de la ciudad de Valencia se estima que se ha perdido el 100% de la producción de caqui y cítricos. El gobierno de España ha movilizado una cantidad ingente de recursos y de efectivos, principalmente a la provincia de Valencia, más de 1.800 policías nacionales, 750 guardias civiles, 200 efectivos del ejército de tierra y 335 vehículos, helicópteros y aviones. La comunidad valenciana sigue valorando los estragos de las lluvias torrenciales más devastadoras en décadas. Donde prevemos movilizar una cifra inicial ampliable y compatible con el resto de administraciones de 250 millones de euros que se sumarán a la partida que la Diputación Provincial de Valencia trasladará. Muchas infraestructuras, vías de comunicación o sistemas eléctricos o de riego siguen inutilizados. El Ministerio Español de Transportes ya ha anunciado que la red ferroviaria de alta velocidad que conecta Madrid-Valencia estará suspendida al menos durante 15 días, además de la red de trenes regional. La Confederación Española de Transporte de Mercancías prevé retrasos significativos en la cadena de suministro y estima pérdidas para el sector de más de 5 millones de euros al día. Sin contar los cientos de vehículos entre autos y camiones que continúan pendientes de ser retirados en diversas carreteras y vías de acceso. Todo un reto del que esta región española tardará en reponerse. Cambiamos de tema. La inflación en la eurozona registró en octubre un nuevo repunte. La Oficina Europea de Estadística situó este jueves la subida de precios de bienes y servicios en un 2% interanual respecto al mismo mes del año anterior. En septiembre, la inflación había bajado al 1,7%, el nivel más bajo en más de tres años. La tendencia bajista, por lo tanto, no es lineal y se observan baches en el camino. En la economía más grande de la zona euro, Alemania, la inflación sube al 2,4% en octubre. Aún así, las bolsas esperan que el Banco Central Europeo recorte los tipos una vez más antes de que acabe el año. Y más temas. La Comisión Europea abrió una investigación al popular minorista chino de venta por Internet Temu por, supuestamente, haber infringido las normas del bloque comunitario destinadas a impedir la venta de productos ilegales. Bruselas ha acusado al gigante chino de violar la ley de servicios digitales que obliga a las empresas de tecnología más grandes del mundo a hacer más para proteger a los consumidores en línea, sobre todo para que comerciantes deshonestos bloqueados no puedan volver a reaparecer en la plataforma. Un procedimiento similar que la Unión Europea ya había iniciado contra compañías como X o TikTok. Hasta aquí estas noticias económicas, pero seguimos con más temas. Ana, gracias. Gracias. La Comisión Europea del Ministerio de Sanidad del país. Esto eleva a más de 2.860 las muertes en Líbano en un año de conflicto con Israel, aunque la mayoría de ellas se han dado durante el último mes y medio. Hoy ha sido el segundo día consecutivo en el que Israel ha lanzado órdenes de expulsión contra la ciudad de Balbek, en la provincia montañosa de la Beká. El primer ministro en funciones de Líbano, Najib Mikati, ha denunciado estas evacuaciones masivas contra ciudades enteras como crímenes de guerra. En términos parecidos se expresa hoy Human Rights Watch que ve ilegales algunos de los ataques israelíes contra personal médico en Líbano. Solo hoy Israel ha provocado la muerte de al menos seis paramédicos y desde octubre de 2023 son 178 los trabajadores de la salud muertos a causa de ataques hebreos. A pesar de todo ello, Mikati continúa haciendo esfuerzos por mostrarse esperanzado de cara a un imposible alto del fuego. El primer ministro asegura que la tregua podría ser una realidad durante las próximas horas o jornadas. Muchos, sin embargo, en Líbano e Israel no comparten el optimismo de Mikati. Y al otro lado de la frontera, cohetes de Hezbollah alcanzaron el norte de Israel, matando a siete personas en campos de cultivo cerca de Metula y Haifa, según informaron autoridades locales. Fue el día más mortífero en meses para los civiles en Israel. Un total de 39 personas perdieron la vida este año en la frontera libanesa-israelí por los ataques de la milicia chiita. Uno de los últimos ataques contra civiles en Israel ocurrió en un campo de olivos donde un hombre de 30 años y una mujer de 60 perdieron la vida. El ejército israelí no solo amplía pues sus operaciones en Líbano, sino también lo hace en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insiste en que el país busca garantizar la seguridad en sus fronteras. En cuanto a las conversaciones sobre un acuerdo en el Líbano, me gustaría dejarlo claro. Los acuerdos, documentos, propuestas, los números, todo eso tiene su importancia, pero no es lo principal. Lo principal es nuestra capacidad y nuestra determinación para imponer la seguridad, para frustrar los ataques de nuestros enemigos y actuar contra su capacidad militar tanto como sea necesario. A pesar de las presiones y limitaciones, eso es lo principal. Aprecio mucho el apoyo de Estados Unidos, pero mi política es sencilla. Siempre que sea posible, digo sí, pero si es necesario, digo no. El caso es que los ataques de Hezbollah en el norte de Israel llegan en medio de nuevos esfuerzos para negociar un cese al fuego en Líbano. Nos lo cuenta la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Si bien hoy ha sido un día en el que ha habido relativamente pocos misiles tirados contra el norte de Israel por parte de Hezbollah, desde el sur de Líbano han habido unos 30 más o menos, ha sido el día más letal desde hace bastantes meses. Han muerto en total siete personas. Cinco de ellas por la mañana en la localidad de Metula, en una plantación de manzanas. Un israelí y cuatro trabajadores tailandeses. Y unas horas después, también dos trabajadores, madre e hijo, esta vez drusos que estaban recogiendo aceitunas al este de la ciudad de Haifa. Esto sucede en un día en el que el enviado especial estadounidense Amos Hochstein se encuentra en Israel hablando con el ejecutivo israelí y también con miembros del ejército sobre el posible acuerdo de paz con el Líbano. Parece que Estados Unidos ha cambiado su postura, aseguran los mediadores, y no está plegándose tanto a los pedidos de Hezbollah que decía que no depondría las armas si no habría, si no hay paz en Gaza. Ahora mismo se está tratando de hacer lo contrario, que se firme primero un acuerdo con Hezbollah para después ver qué pasa con Gaza y dicen los mediadores que Hezbollah está mostrándose abierto a esta opción. Volvemos a Alemania. La ejecución del ciudadano germano-iraní, Jamshid Sharmart, en Irán y las crecientes críticas al gobierno alemán han llevado al cierre de los tres consulados iraníes aquí en Alemania y a la expulsión de los 32 funcionarios que trabajan en esos consulados. En tanto, Irán también llamó a consultas al embajador alemán en el país. Sharmart vivía en Estados Unidos, fue detenido por las autoridades iraníes hace cuatro años. Según su familia, fue secuestrado por los servicios de inteligencia iraníes durante una escala en Dubái y llevado a Irán. En febrero del año pasado fue condenado a muerte. La justicia iraní lo acusó de haber participado en un atentado en una mezquita en 2008 en el que murieron 14 personas. Además, fue acusado de ser el líder de un grupo opositor que rechaza el sistema político de la República Islámica de Irán y aboga por la restauración de la monarquía. ¿Qué significa y qué impacto tienen el cierre de los consulados iraníes en Alemania? Nos amplía nuestra corresponsal política, Carolina Chimoy. Todos los consulados iraníes en Alemania, en Frankfurt, en Hamburgo y en Múnich cerrarán, aunque la embajada en Berlín seguirá operando en relaciones bilaterales. Esto dejará sin servicios consulares a casi 300 mil ciudadanos iraníes o germano iraníes quienes tendrán que acudir a Berlín para trámites urgentes. Los afectados serán principalmente estos ciudadanos y los 32 trabajadores iraníes en los consulados que deberán regresar a Irán de inmediato. La ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Beabok, calificó la ejecución de Sharmat de un asesinato a sangre fría, resaltando la brutalidad del régimen iraní. Esta es solo la segunda vez que Alemania aplica una medida diplomática de este tipo. La primera fue después de la invasión rusa en Ucrania, cuando varios consulados rusos tuvieron que cerrar sus puertas aquí en Alemania. Nuestra corresponsal política en nuestro estudio parlamentario, Carolina Chimoy. Nos vamos a nuestra región. El presidente de Bolivia, Luis Arce, exigió el levantamiento inmediato de los bloqueos que los seguidores de Evo Morales han estado llevando a cabo durante las últimas semanas en protesta contra el gobierno y en apoyo al exmandatario, quien está siendo investigado penalmente por un caso de estupro. El mandatario advirtió que de no ser atendido su pedido, el gobierno responderá en el ejercicio de sus facultades constitucionales. En Bolivia continúan las protestas y los bloqueos contra el gobierno en apoyo al expresidente Evo Morales, quien está siendo investigado penalmente por un supuesto caso de estupro. Según Morales y sus seguidores, la acusación es una mentira orquestada por el gobierno para impedir que él sea el candidato presidencial de la izquierda en 2025. Desde el inicio de las protestas se han reportado 70 personas heridas, de las cuales 61 son policías. Este miércoles el presidente de Bolivia, Luis Arce, hizo un llamado a restablecer el orden y criticó los bloqueos. Se doblaron la apuesta por los bloqueos con el objetivo de chantajear a toda Bolivia. En otras palabras, candidatura de Evo o coser a sangre, impunidad de Evo o coser a sangre. En un acto de hipocresía sin precedentes, se enarbolan banderas del derecho a la protesta. Mientras atentan contra la vida de policías, trabajadores de la prensa, personal de salud, apedrean buses. La crisis se agudizó el domingo cuando Morales afirmó haber sido víctima de un intento de asesinato por parte del gobierno, que a su vez descalificó su denuncia, tachándola de teatro. Los seguidores de Morales defienden al exmandatario. Han atacado a su vida a nuestro hermano Evo. Quieren decir que es autoatentado. Totalmente mentira. Este gobierno es un mentiroso para nosotros, hermanos y hermanas. Nadie no lo cree. Evo no está solo hermanos y hermanas. A finales del año pasado, la justicia boliviana determinó que el también líder cocalero no puede postularse nuevamente a la presidencia, ya que fue reelegido una vez, según lo estipulado en la Constitución, que él mismo impulsó. El izquierdista se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por estupro, trata y tráfico de personas a raíz del supuesto abuso de una menor en 2015, cuando aún ejercía la presidencia. Dos ex policías acusados del asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Mariel y Franco, perpetrado en 2018, han sido condenados a 78 y 59 años de cárcel respectivamente. Los ahora condenados reconocieron uno haber cometido el crimen y el otro su complicidad en el asesinato. El juicio contra Ronnie Leza y Elcio Queiros, exmiembros de la Policía Militar de Río, comenzó el miércoles ante un jurado popular en Río de Janeiro. El 14 de marzo de 2018, Mariel y Franco, entonces concejala de izquierdas en Río, fue asesinada a tiros dentro de su vehículo. Tenía 38 años. Su chofer, Anderson Gómez, también murió en el ataque. Este juicio, sin embargo, no incluye a los presuntos autores intelectuales del asesinato. El diputado federal, Chiquiño Brazao, su hermano Domingos, asesor en el Tribunal de Río y un exjefe de la Policía Civil de Río. Los tres fueron denunciados tras la confesión de Ronnie Leza y serán juzgados en una fecha aún por definir. Y damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Rusia asegura que un nuevo tratado con Irán fortalecerá la cooperación entre ambos países. El ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que están próximos a firmar el acuerdo. Teherán ya ha manifestado su compromiso de estrechar lazos con Moscú para hacer frente a las sanciones occidentales. Corea del Norte confirmó el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, afirmando que alcanzó una altura y distancia sin precedentes. El lanzamiento provocó una rápida condena de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. El Ministerio de Defensa de Seúl declaró que esta prueba es parte de la estrategia de Pyongyang para fortalecer su posición antes de las elecciones estadounidenses del próximo martes. Taiwán enfrenta la tormenta más intensa en casi 30 años. El tifón Kongrei ha alcanzado vientos de más de 184 kilómetros por hora y ha provocado olas de hasta 10 metros de altura que azotan la costa. Miles de personas han tenido que ser evacuadas y se registran numerosos heridos, árboles caídos y deslizamientos de tierra. Un pájaro que aparece regularmente en fotografías se ha vuelto viral en redes sociales tras bloquear la cámara de tráfico de una autopista en Auckland, Nueva Zelanda. En el video publicado por la Agencia de Transporte Local se ve al pájaro como vemos, Miná con aspecto desafiante, plantándose frente al objetivo antes de huir nuevamente. Los Miná, conocidos por desplazar a otras aves y robarles comida y territorio, no son nativos de Nueva Zelanda. Pues sí, resulta desafiante este pájaro. Con él nos vamos, pero volveremos con mucho más en menos de dos horas, si quieren, aquí en DW. También estamos en DW.com, ya lo saben. Gracias por estar ahí en nombre de todo el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!